Amigos, hace ratito vi un video, de verdad me hizo llorar, me hizo reflexionar, me hizo, me sacó unas buenas lágrimas y decía que, decía el video que la casa se está convirtiendo en un geriátrico, nuestros perritos están haciendo viejitos y eso es lo que decía el video, que sus perritos estaban haciendo viejitos, que ya tenía 7 u 8 perritos viejitos y todos, bueno un gatito también y todos de más de 8 años y decía que que ahora los paseos pues se convirtieron en algo despacito, que ahora los paseos pues ya no son a prisa, ahora son lentos, son despacitos, que ahora las escaleras ya no se suben caminando, ahora se suben cargados, que ya no se duerme de noche, ahora se duerme de día y está muy muy bonito y muy reflexivo el video y decía también que pues ahora por tener perritos viejitos pues te pierdes de compromisos, te pierdes de salidas, te pierdes de de eventos, de cosas así, llegas tardes a tus reuniones y todo eso, porque tus perritos viejitos pues ahora caminan lento, ahora comen lento, ahora tienen mucha, tienen, toman muchas pastillas, toman muchos medicamentos y decía el video que que tomando una dosis de paciencia era una voz de una mujer lo que lo estaba diciendo y pues tomaba una dosis de paciencia como decía, como que excediendo la dosis recomendada, porque si es lo que se necesita cuando uno tiene perritos viejitos como yo tengo, ya tengo más unos cuantos perritos viejitos que están, que ya andan despacito como Tilly, como Charlie, como Benji que ya está grande, como Mati, que ya está grande ya pasan de los 10 años y si es cierto, me gustó cuando los perritos se te van haciendo viejitos pues tu vida va cambiando y va, va haciéndose otra ahora, como dice ahí los paseos ya no son a las carreras ya no son todos apresurados ahora es despacito para que ellos paso a paso vayan caminando y todos los compromisos que te pierdes y toda la vida que que dejas pasar por atenderlos a ellos pero que al fin del video dice que todo vale la pena porque uno quiere, quiere vivir quiere disfrutar los años que le, que le, que le quedan a nuestros perritos y es bien bonito el video porque el hecho de tener perritos viejitos disfrutarlos y y y darle su tiempo darle su espacio darle sus, sus necesidades pues te llena la vida amigos y vale la pena la verdad vale la pena todo el esfuerzo porque es bien bonito vivir sus, su, su sus últimos años de vida y darles una calidad de vida que cuantos años nos van a durar pues no sabemos pero si es bien bonito disfrutarlos y vale la pena todo el esfuerzo de verdad que si vale la pena por ellos vale la pena eh, eh festejar la vida disfrutar la vida que, que ellos nos dan que nos han dado con, con tanto amor puro amor toda la vida tanto agradecimiento de verdad que me gustaría que lo vieran el video ojalá lo voy a volver a buscar para compartirlo porque está bien bonito la reflexión y si es cierto amigos cuando se nos hacen los perritos viejitos pues todo nos cambia la, la vida cambia digo ahora es más despacito todo ahora pues darles pastillas ahora emueles la comida ahora darles puro suavecito porque ya les dan los dientes visitas al veterinario regulares de, pues semanales linda ven linda linda ven este entonces si si se convierte cuando los perritos se convierten en viejitos pues si todo cambia pero la verdad que vale la pena celebrar la vida celebrar la vida junto a ellos y darles darles todo de nosotros porque ellos nos han dado todo de ellos durante toda la vida y y cuando se hacen viejitos pues ellos merecen todo nuestro respeto y y nuestro tiempo verdad para que ellos disfruten hasta el último día pero que lo disfruten bien disfrutado que les parece de verdad que si eh si está difícil cuando se te van haciendo viejitos y bueno como te digo es una incertidumbre saber cuánto nos van a durar pero eso si les vamos a dar la mejor calidad de vida que les vamos a dar